Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Cuando yo contraté a Memo, lo contraté diciéndole, quiero que trabajes conmigo, pero no tengo dinero para pagar. Es la verdad. Y es la única promesa que he cumplido, o sea, no le he pagado. Yo le digo a la gente que Jaime va a cumplir con las promesas de gobierno, porque hasta hoy ha cumplido no pagarme, ¿no? Yo luego conocí en Buenos Aires, Argentina, en una conferencia así como esta. A mí me invitó Daniel Ivoscus a dar una conferencia de cómo había hecho yo en García para vencer a la violencia y la maldad usando el corazón, sin armas, usando la red social. Y entonces, pues le dije, si me pagas el boleto y me pagas el hotel, con mucho gusto voy. Soy Reggio Montana, ¿cuál es decir? ¡Chicudo! Y entonces, llegué a Buenos Aires, le dije a mi mujer, te invito, acabo y nos va a salir gratis. ¡Echa madre! ¡Vámonos! Miren, este es un ejemplo de lo que pasa en el país. La pasividad, la apatía, o la cobardía. Perdón, perdónenme. Eso es lo que pasa. Yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el principal problema de este país? Corrupción. Otra vez, corrupción, corrupción. ¿Por qué le chingan? ¿No tienen aguacates? Yo no lo traduzco, yo no traduzco. Díganlo con... ¿Cómo que? Corrupción. El problema es corrupción, ¿o no? ¿Cuántos votan porque el problema es corrupción? Bien. Corrupción es la madre de todos los problemas. La inopuridad, de la inseguridad, de la apatía, del enriquecimiento de los gobernantes. Ese es el problema. Primero, el gobernante tiene que generar confianza. Y el gobernante dice, señora, tenga la confianza. Tenga la confianza, mi padre. Amigo, tenga la confianza. Y tú dices, chinga tu madre. No confío en ti, quiso decir. ¿Por qué no confía la gente? ¿Por qué no confía la gente? Entonces, ese sentimiento, yo lo tengo también. Entonces yo dije, bueno, si yo lo siento, ¿cómo puedo yo pedirle confianza si no le doy confianza? La confianza no se pide. La confianza se da. Entendí eso. Y entonces yo diseñé un modelo en el que tengo que ir al frente. Tengo que ir al frente. Y ir al frente representa riesgos. No, no, no. Mi hija de dos años fue secuestrada. De dos años de edad. El primer día de mi campaña para presidente municipal. Mi hijo mayor murió cuando era perseguido para secuestrar. Mataron a mi secretario de seguridad el cuarto día de mi administración. En el transcurso de la administración me quisieron matar tres veces. Adversidad. Le rellé la madre a Dios cien mil veces. Sí. Cien mil veces. ¿Por qué a mí, caro? Entendí que no es nomás a mí. Es a muchos mexicanos. Es a miles de personas. Y entonces cuando yo le platico a mi hijo no seas cabrón. Ayúdame. No seas cabrón. Ayúdame. Y entonces él también entendió. Lo aprendió. Y entonces diseñamos ambos lo que ustedes van a ver hoy. Quise platicarles primero un poco del por qué. Porque cuando yo entendí el por qué me vale madre el qué, el cómo y el cuándo. Lo más importante en la vida de una persona es el por qué. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿A qué vinieron aquí? Bien. Es el por qué. ¿Cómo lo hicieron? No sé para explicar. ¿Cuándo lo hicieron? No sé. ¿Con qué vinieron? También todo se resuelve. Lo más importante es el por qué. Cuando todos entendamos el por qué lo van a lograr. Cuando yo encuentro a mi hijo muerto yo me quería dar un tiempo. Nadie me ayudó. Todas las autoridades no me ayudaron a buscarlo. Y yo era alcalde electo. Alcalde de una ciudad importante. Todos me dijeron Jaime es que tú le picas la cresta a los Zetas. Que le ha chiquitado. Entonces hay que irnos en cargo con ellos. Jaime es que no debe ser así. Pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que estar entregados al miedo, al terror y a la violencia? Yo no soy así, perdónenme. Yo no soy así. A mí me educaron de otra manera. Mis padres me enseñaron a respetar a las personas. Mis padres me enseñaron a trabajar, a ganarme el pan de cada día y enseñaron a mis hijos eso. Mi error ¿cuál fue? Si así lo puedo ver es que yo decía voy a limpiar mi ciudad. Yo voy a limpiar mi ciudad. Eso no fue. el cárcel. Y aquí estoy con ustedes platicando. Entonces yo le hice una promesa a mi hijo. Por eso estoy aquí. No soy aquí por el título de gobernador. No me importa. Es más, ¿saben qué hice con la constancia de mayoría? ¿Saben qué hice? Sí. Se me perdió no me interesa. No me importa ponerla en un cuadro. No va a estar en un cuadro. No estoy orgulloso de eso. Estaré orgulloso si hay algún buen gobierno. Ganar una elección todo mundo lo puede hacer si se aplica. Si hace lo que tenga que hacer. Si le dedica el tiempo necesario. yo le dediqué 18,637 horas. Algunos de ustedes querían dedicarse el tiempo. Ese es un reto. Sin dinero. Vendí la mitad de mi patrimonio y no lo voy a rescatar porque no era para hacer una inversión. Es para hacer historia. Nadie creyó en mí. Esa promesa que yo le hice a mi hijo cuando yo encontré muerto. yo duré con él siete horas. Siete horas. Muy cabronas para mí. Lo abracé. Le grité a Dios. Le dije mil cosas y se los dije. Solo ser mío. Le dije, puta. Veintidós años. Él y yo habíamos hablado el día anterior y estábamos haciendo planes porque él me iba a regalar un cargo. Él me iba a regalar un cargo. me lo regaló. Obviamente un cargo chiquito. Un Mustang 96 Shelby Cobra de colección. Y ahí lo que tengo en mi casa es el lugar más preciado. Y yo le prometí, mi hijito, nadie más debe morir así. y yo tengo que hacer se lo juré y empecé en mi ciudad a limpiar mi ciudad. Y más vale perdido que rajado, ¿no? Lo hacía función. No le entro y a veces me hago un pendejo para perder, pero para que no digas, bueno, pues me ganaste, compadre. me iré a contener. Puta, gané, cabrón. Le dije, en la madre, ¿verdad qué voy a hacer? Y me puse a chamar. Me puse a trabajar, limpié mi ciudad. Hoy mi ciudad es la más tranquila de todo el norte del país. Tenemos la mejor policía. Le pagamos la escuela a todos los chamacos que salen de secundaria, que van a la prepa y de los que van de prepa a la universidad. Y no tapamos baches. No tapamos baches. ¿Quién tapaba los baches? La gente. Una señora me dijo, ingeniero, hay un pinche bachazón enfrente de la casa. ¿A poco, señora? ¿Sí? ¿Tiene carro? No. Pues qué chingada le preocupa el bache. Señor, ¿sí está comprendiendo? No es el tema material, es el tema emocional. ¿Por qué la gente tapa los baches? Porque su hijo va a la universidad y el municipio le paga la universidad. Entonces la gente solidaria empieza a tapar los baches. La gente no tapó un bache porque el gobernante se chinga el dinero tapando baches. Entonces nosotros no utilizamos el ganeo. Memo vivió eso. Empezó a generar una historia que yo no la sabía. Yo estaba haciendo mi trabajo. Yo no estaba haciendo mi trabajo para hacer una patícula. Estaba haciendo mi trabajo porque por eso me pagó el pueblo del pueblo de Emicio y yo tenía un salario. Salario con el que yo pagaba la escuela de mis hijos y comía mi esposa y yo y pagaba la luz de mi casa y mantenía mi caballo y coronado. Yo soy así. Por eso leo el libro vaquero. Lean el libro vaquero. Leanlo. Eso es una reflexión grandiosa. El libro vaquero es grandioso. Leanlo. Bien. La historia. Esa es mi historia. Y este, le digo, Jaime, si tú eres la de veras y estás decidido a hacer eso, creo que tal vez pueda yo también ayudarte, pero quiero hacer un compromiso contigo. Es tanta la necesidad no solo de Nuevo Unión sino del país. Tanta la necesidad emocional de que hay un cambio que si hacemos un desmadrito le digo, así se lo dije, no solo va a ser en Nuevo Unión, vamos a agarrar con todo el país. De veras, le vas a entrar y vas a fallar, cabrón, porque el país ni Nuevo Unión no está para que llegue otro cabrón así, así con botas y con los que y que va a cambiar y que cambia nada, ¿no? Ya no está para eso. Entonces ahí decimos, decimos, socios del proyecto, cómplices de esta cosa y de ahí para acá le hemos dado. Y en ese primer documento, una de las poquitas cosas rescatables que luego se convirtió en el documento de la estrategia y es una estrategia, fue lo que pusimos ahí como objetivo del esfuerzo de la locura que íbamos a hacer. Y ahí, la puñe y la letra escribimos como objetivo principal detonar desde Nuevo León la segunda revolución mexicana, una revolución de conciencia y de actitud. Y para eso, en medio, era intentar la gubernatura. La locura que hicimos no era una campaña más porque el señor y su familia y quienes estaban ahí, sus amigos más cercanos en ese momento, eran un lugar en el todo por el todo. La razón es una cobarde. ¿Por qué la razón es cobarde? Porque si cuando miles pesa, te valora y si los numeritos no te dan, entonces parece inteligente no aventarse. Durante la campaña le dijeron a él, cabrón, no vas a llegar, te van a comprar, te van a matar, no te va a dar, no tienes partido, no tienes tele, no tienes radio, los medios no son ausentes, sino en contra, locales y nacionales. Era una locura. Pero aquí viene una frase muy bonita que Jaime y yo compartimos. Solo los locos son los que han movido a todos los demás a lo largo de la humanidad. Miren, ustedes vienen a un evento como este, decía Jaime, ¿por qué? Porque quiero aprender, porque quiero mejorar. Sí, pero de ahí a me voy a, te puedes llenar la cabeza de conocimientos y de información y eso no necesariamente que es una persona ni mejor, ni más valiente, ni más atrevida, ni más revolucionaria. Llenarte la información, pues, ¿pa' qué piden tiempo? Ahí está todo en el Wikipedia. Ya están los videos. Aquí lo importante y especialmente de esta plática y especialmente de este ejemplo que este hombre con su vida le está dando, no solo a Nuevo León, yo creo que a México e inclusive más en las fronteras, es que la diferencia entre quiero y pienso y opino y en el hacer y en mi cara vacío a pesar del resultado, esto es lo que se empieza a lograr. Lo que Jaime y yo andamos haciendo es por todo el país o donde nos invitan un acto de literal fecundación e inseminación porque no es suficiente que les contemos la historia si ninguno de ustedes se va a atravesar a... si ninguno de ustedes se va a atrever a hacer algo. ¿Ah, qué gente arriba? ¿Eh? ¿No? 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 ¿No está tan alto ahí arriba? Pero la información es la misma. Entonces, nosotros venimos a contagiar, andamos buscando socios, andamos buscando cómplices, no se queden solo con la información que aprendan en este evento, a ganar algo con ella, a ganar algo con su vida. El Jaime fue políticamente incorrecto y consiguió un publicista igual o peor. ¿Y qué es ser políticamente incorrecto? Ser políticamente incorrecto en el contexto que nosotros hicimos es atreverte a pensar, a decir y a actuar diferente al típico político, en este caso las típicas campañas. Caminar en sentido contrario, tener la locura y el valor de ir al contrario. En total, no teníamos nada que perder más que la vida. Fuera de eso, podíamos ayudar a transformar esta segunda revolución mexicana de conciencia y actitud. ¿Qué más hizo el bronco? Mucha gente me habla y dice yo tememos ¿cuánto cuesta el modelo bronco? Tengo del 8 de junio para acá 26 personas que me han hablado que quieren ser gobernadores de todos los colores, independientes, del color de la diversidad, de todos los colores. Pero cuando les digo oigan, el modelo bronco implica que hay que ser políticamente incorrecto, o sea, atreverte a hacer todo lo contrario que has hecho en tu vida y en el caso de Jaime de que yo me incorporé con él, el amigo trabajó 7 días a la semana, 18 horas al día que en promedio los días de que en la cuenta son como 18 mil 523 horas, 18 mil 523 horas, 7 días a la semana, 18 horas al día, 2 años y medio. El que hoy estemos con Jaime tomando las fotos y aplaudiéndole lo que hizo, él y los neces, es maravilloso, pero el señor se chingó y arriesgó todo, no solo su patrimonio como decía hace rato, ¿vale? ¿Qué más hizo el bronco? Hice una campaña con salivita, con las uñas y amarrado, porque todo estaba en contra, porque no teníamos dinero, porque las reglas no estaban tan jodidas como las de Puebla. ¿Qué piensas de las Pueblas? ¿Qué piensas de eso? A propósito de eso, ¿qué opinión te merece, Jaime, la neoplasia que viven los partidos de aquí en Puebla? ¿O de qué tamaño será el dolor de las hemorroides de algunos que ponen esa ley? Creo que, mire, no mames, esa es mi opinión. Hoy todos los gobiernos están haciendo leyes anti-bronco. Yo estoy encantado porque me están haciendo famosos sin merecerlo. Pero la verdad es que yo he platicado con algunos gobernadores hoy que estoy en el club de Tobito. Y les duele, Tienen que aguantar a Muelita porque... Yo les he dicho que entre más le piquen la cresta al gallo, el gallo los va a chingar. Es la verdad. El ciudadano es más poderoso, mucho más poderoso que cualquier sistema, que cualquier portido. Entonces, están cometiendo un grave error. Un grave error. Un tremendo error. Porque ya hay un ejemplo. Nuevo León. Y no pueden ir más allá de eso. Las leyes ni se lo permiten ni nada. Los diputados siguen intereses. Todos. Perdón si hay aquí alguno. Pero yo me gustaría ver un diputado que verdaderamente represente a sus electores, no a sus partidos. Que no es lo mismo. Miren, yo en Nuevo León no tengo ningún diputado en el Congreso y eso no me preocupa. No. Ellos tienen su trabajo y valentino. Yo no me he sentado con ningún diputado ni lo quiero hacer. Ellos tienen su función. Ellos tienen su trabajo. Ellos fueron electos para hacer leyes y yo fui electo para hacer cumplir las leyes. Esas son dos chambas diferentes. Aquí en Puebla yo he estado siguiendo eso y es desafortunado desde el punto de vista para quienes quieren competir. Pero yo les diría que no se desanimen. Yo les diría que sí se puede. Que se puedan achambear. Desde ahorita nada ha caído en cielo. Pero la mayoría tienen costumbres de los que quieren ser. Costumbres esos de que digan oye, ¿qué hago? Oye, ¿cómo le hago? Y mi primera respuesta es entrele cabrón. Métase. Ese es el primer consejo. El camino es adverso, ¿cierto? Pero el camino es adverso es el más fácil. Lo que pasa es que nos da miedo irnos por ahí. Todos nos vamos por la misma carretera hacia donde vamos a un mismo lugar. Y no conoces otra cosa más que lo que hay al lado de la carretera. Pero si escoges algo adentro de la carretera está más hermoso. Está más fregón. Hay cosas que nadie vio y tú las viste y puta mira trae hambre y aquí está un manguito. Y en la carretera no hay nada. Entonces, yo recomiendo. Obviamente, no estoy de acuerdo con los gobernadores porque no son los diputados, son los gobernadores. ¿Ustedes creen que son los diputados? ¿Y a poco ustedes creen que el gobernador se hace prendero y cree que ustedes creen eso? Yo no he escuchado desde que llegué a Puebla, desde ayer a hoy, nadie que me diga qué bueno que se hizo eso. Nadie, nadie, ni siquiera los del partido o de los partidos. Y entonces, yo no sé quién asesora al gobernador, debe ser algún martedero político o algún asesor político. Es un grave error. Creo que el gobernador pudiera ser grandioso si libera. Yo le mando desde aquí un consejo que libere. Y creo que a los poblanos le pondrían un monumento o no. Si libera. Si deja abierto, abierto, que el ciudadano compita de manera igual. Yo creo, yo le pondría un monumento. Sí. Si los gobiernos se quitan la soberbia y la volatría de querer ser dueños de la verdad, los ciudadanos les pondrían un monumento. Yo creo, siento, al menos, eso, que cuando las reglas se las quieren poner tan altas, tan altas, tan altas, la raza se va a ir organizando, organizando. Miren, en Coahuila hicieron un monumento. Hay cinco, seis ciudadanos coahuilenses que buscan ser candidatos independientes. Los cinco, seis han ido conmigo. Y a los cinco, seis les digo, súmense. Ah, chingón, sí, cierto. Sumados, me ganan, me acuerdo. Pero si cada uno de ustedes tiene su soberbia, su idolatría, decir, yo soy el más chingo, no, yo porque este, no, yo porque este, yo no. Entonces, el otro les va a ganar. La suma de voluntades que son las mismas, funciona. Entonces, no es la campaña, porque el gobierno me dice, ¿cómo lo hiciste para crecer? Porque dicen, es decir, ¿y qué hiciste? ¿Cómo hiciste este video? Pues contraten a Memo. Porque el memo, el memo yo te he anunciado a una sociedad. Es decir, te van a contratar ahí, al menos el diezmo, cabrón, porque no estás vendiendo lo que dices que hiciste contigo, entonces, échame una lanita, cabrón. ¿Cómo que lo que dice quise contigo? Bueno, entonces, en el tema este que el memo me pregunta, yo les digo a ustedes, sobre todo a los de aquí de Puebla, miren, yo creo que todas las imposiciones son malas, todas. Creo que hay que dejar en libertad a todo el mundo, de decidir. No todo el mundo tiene la posibilidad y la capacidad de ser candidato. el tres por ciento no es un tema grande, no es un requisito tan alto. Nosotros logramos casi el veinte por ciento en las firmas. La gente solita va a firmar, confía en ello. La gente está encabronada con eso. Yo no sé si lo han cambiado, pero en el caso de Jaime se juntaron cuatro veces más en cuarenta y cinco días. Según las notas últimas que yo leí, aquí era el tres por ciento pero en diez días y que vengan a firmar a la oficina y que vengan a credenciar. Bueno, pero sí es, eso está mal, eso está mal, pero no podrán vencer eso. Es decir, si se organizan desde ahorita. Yo les ayudo. Yo les ayudo. Jaime decía algo, que mi evolución parecía muy difícil y sí lo era, pero Jaime dijo algo. Nunca, si no soy capaz de organizar a este número de gente para juntar el tres por ciento de la firma, pues no puedo aspirar a ser yo gobernador, ¿verdad? Si esa premita no la pasa, pues qué jodido. Por eso hay que hacer el reto, es decir, esto es un reto. Puede ser más o menos o la dificultad, pero si uno tiene la capacidad de convocar, de organizar, y para eso ahorita van a ver el tema de las redes. Ahorita que nos vamos a ver cómo podemos utilizar la gran fuerza de la comunidad. nosotros no hicimos una campaña de puerta por puerta, todo, ¿cómo no, cabrón? No, güey, yo hice una campaña teléfono a teléfono. Yo no fui a tocar puertas a ninguna parte, ¿no? Vamos a que la cercanía, cabrón, la cercanía está aquí, güey, en Facebook. No estoy de acuerdo con que los gobernadores impongan una ley que es para su beneficio. No estoy de acuerdo. Y voy a impulsar y voy a trabajar para que siga avanzando la independencia de este país. Voy a hacerlo. Igual que lo hice desde el principio. La nueva independencia. La nueva independencia. Pero de verdad, no tenemos dinero. Si acaso puedo vender unas tres vacas, cabrón, pero un spot de televisión vale lo que una vaca. Nos alcanza para tres. La ley, la ley, en Nuevo León estaba. Tres por ciento de las firmas. Precampaña, sin televisión, sin radio, sin propaganda. Sin dinero. Sin dinero. Eso dice la ley, en Nuevo León. Puta, ¿qué hacemos? La red, compadre, la red. No, chingas, todo es que la red. Pues no nos queda de otra huella. La red. Y yo me senté a empezar a escribir, escribir, raza, ¿cómo ven? ¿Me ayudan? Sí, ¿quién se apunta? Paz, 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 paz. Dieciséis jóvenes de Nuevo León vencieron a Cicero. Y está bueno, me he parado. ¿Dónde está? Ahí está. Él. No más que no lo ha trañado, por eso no lo ha trañado. Javier. Javier. Él es un héroe de nuevo. Y Miguel que por allá. Miguel está ahí en la cabina, ¿no? ¿Por qué? Y cuál es el héroe de nuevo. Hay que cambiar el país, le digo. Hay que cambiar la patria, generar la nueva revolución, la nueva independencia. Y bueno, está bien también. Lo han dejado como tres novias, claro. Porque no las aciende, siempre los trago en China. Entonces, algo tiene que sacrificar si quiere ser algo en ese país. Entonces, va a tener, la mujer que él tenga, va a estar orgulloso de él. Lo va a pagar por siempre. Eso él lo sabe, se lo he platicado mucho. Es para que no dejen trabajar. Bueno, temer su poba tantito, no nomás Jaime, sino también él, Miguel y la raza. Dieciséis jóvenes cambiaron el sistema de ese país. Nuestra adicción al Facebook, a la red. Trabajamos la red. Reclutamos voluntarios. Nada más ahorita, fíjense, nada más ahorita en Nuevo León he reclutado con un sistema que ellos ya inventaron, que se llama Embajadores Broncos. 78 mil gentes van a vigilar a todos los funcionarios que yo nombre en el gobierno. Entonces la raza me va a avisar, oiga, se apendejó fulanito y le voy a hablar fulanito, venga para acá, mira güey, vivo cabrón, ¿qué onda? Te vas. ¿Ya? Yo puedo preguntar ahorita, ahorita les voy a enseñar un ejemplo en Facebook, lo que ustedes quieran y la gente me responde a mí, lo que me tiene confianza, porque saben que no les voy a fallar, porque saben que les digo la verdad, y discuto en Facebook y me pego en Facebook, no, usted es un pinche ratero, ¿y tú cómo sabes, güey? y empiezo, al final del día ese se convierte en un aliado nuestro, hay que enfrentarlo, todas las personas que dudaron de mí, ¿saben qué hice? Me puse a chatear, no, no sé, no es cierto, te invito a mi casa, ¿a su casa? Sí, a mi casa, quiero que conozcas a mi mujer y a mis hijos y sepas cómo vivo, dónde vivo y de qué vivo, ¿seguro? ¿seguro? Nomás trajiste que comer, cabrón, porque yo aquí te pongo a mi casa, tú pones la comida, así somos los repomontanos, si ustedes quieren ir a la movilión, yo lo recibo con mucho gusto, les invito un cabrito, más tienen dinero para que lo paguen, si ven, es la cordialidad, todos los políticos se ponen en un, una foto oficial, no sé, no sé si usted ya hago de Marta aquí, ¿no? ¿no está? Cursarte de piernas, mano aquí, mirada al frente, ¿qué te falta? Vete la mano y la otra. Fíjese, eso es, digo, para que sea digna, ¿no? Foto oficial, y la pones en Facebook, ah, con una bandera acá, y el librero, y un librero con chingos de libros que no has leído. Y si, para que se vea y se vea y se vea y se vea, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente con esa fotografía a los que están estudiando comunicación? ¿Qué dice la gente que ve esa fotografía? Los que estudian comunicación dicen, no, es que el inconsciente, el subconsciente, no sé qué, no sé qué, madre. Yo no me metí mucho en esos días, me puse del otro lado y yo decía, qué mamón. ¿O qué mamón? Digo, por la quidad de género. No usé malas palabras, usé buenas palabras. ¿Chingado es una mala palabra? ¿Cabrón es una mala palabra? ¿Puta es una mala palabra? Depende de cómo usted. Depende de cómo sea. Depende, si yo te la digo a ti, cómo pares mala palabra. si yo te digo a ti, ¿me permites una mala palabra? Cabrón. ¿Está bien? Fíjense, porque sabe que no se la estoy diciendo como grosería, porque me conoce, porque sabe cómo soy. Yo aprendí así de chiquito, mi mamá decía, déjame, cabrón, para mí es dormirme. Para mí es dormirme. Mi mamá es así, entonces, y yo la adoro a mi madre. No es una mala palabra. Yo le dije a mi mamá, cambia esa chingada, pon buenas palabras. No me ha hecho caso, pero está bien, es para hacer la reflexión. Mala palabra es aquella, aquella que tú ofendres a alguien. Entonces, yo tengo una expresión, un léxico norteño, así soy, así crecí, así me voy a morir. Un amigo mío me dijo, Jaime, tienes que aprender a hablar como gobernador. Ah, chingado, ¿y cómo hablan los gobernadores? Esto no es marketing. Esto no es marketing. No inventamos nada. Simplemente, Memo me mostró como soy. Punto. No cambiamos nada, no he cambiado nada de mi vida, ni la voy a cambiar. Sigo siendo el bronco. Punto. Ahorita les explico por qué les estoy al bronco. Pero, no cambien. Los que se dedican a asesorar a un candidato, no lo hagan cambiar. Van a cometer un grave error. Van a mostrar lo que no es. Pero es que lo importante es ganar enojo, lo importante es generar confianza. Si tu candidato no tiene para ser candidato, convence lo mejor que no sea candidato. No eches a perder este país. Ya no sigamos con eso. Mejor tesora un candidato que tenga ganas, deseo, voluntad. Esos son los tres principios. Ganas, deseo, voluntad. Cuestioné públicamente los medios. ¿Qué opinan ustedes de Televisa? ¿Qué opinan? Levanten la mano a los que opinan que Televisa es un gran canal de televisión. Pásalo, pásalo, pásalo. Levanten la mano a quienes opinan que Televisa no es un buen canal de televisión. ¿Estás viendo, compadre? Es que yo no sé qué cuestionando. Pueden ser un gran canal de televisión. ¿O no? Pueden generar que este país esté bien informado. ¿O no? Muy bien. Hoy la opinión generalizada es no está bien informado. Yo lo digo, lo decía, nosotros, eso se los quiero decir aquí, y eso va a servir para muchos de los que ustedes van a asesorar o que están asesorando. El gobierno se gasta miles de millones de pesos en comunicación. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno? Bueno, votemos otra vez. ¿Quiénes opinan que es malo? Bien. ¿Quiénes opinan que es bueno? Bien. La rieron. Se chingaron. Y tenemos muchas cosas que no hemos hecho por armar la egolatría en la soberbia del gobernante en turno. El gobierno de Nuevo León, aprovechando el comercial, cuando yo entre, no gastaremos un solo peso en televisión. ¿Te falta una partida? ¿Te falta una partida? ¿Te falta una partida? El gobierno de Nuevo León gasta mil trescientos millones de pesos al año en televisión. Ángulo 7 Periodismo para construir en común.